Hola, buenas tardes, buenos días para quien conecta desde América Latina. Le damos la bienvenida a una nueva conferencia de la obra de la Ortega, ahora en horario de verano. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Pau Solanilla, que nos va a hablar de nuevos liderazgos para una sociedad resiliente. Pero te avanzo, Pau, que no voy a nombrar todos los sitios donde has trabajado para pasarte el tiempo para la conferencia. Destacaré que eres director de la Fundación Rafael Campalans y asociado senior en Red2Red Constructores. Has sido director general para Panamá y Cuba de Llorenti Cuenca, director de marketing y comunicación en Electria, asesor ejecutivo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Has tenido también varias responsabilidades en el Instituto Europeo del Mediterráneo, asesor técnico en el Parlamento Europeo, presidente del European Youth Forum. Y me consta más que has iniciado multitud de proyectos personales de los que podríamos estar conversando toda la conferencia. El propio Pau se define como consultor internacional, emprendedor, formador y conferenciante, especialista en desarrollo del negocio internacional, gobernante, comunicación estratégica y identidad pública. A mí me gusta una frase de Pau, que tiene publicada en su propia página web, que dice «La nueva era de sociedades hiperconectadas y conversacionales, comunicar es básicamente conversar. El primer ejercicio imprescindible para ello es saber escuchar». Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a la Fundación por la invitación. Muy honrado y gracias a todos los que os habéis conectado y vamos a intentar tener este rato de charla, de conversación, sabiendo que la tecnología nos acerca, pero a veces es un obstáculo para el contacto cara a cara. Pero bueno, vamos a intentar que sea una conversación. Bueno, me han lanzado el reto de hablar de liderazgo, liderazgo en esto que llamamos una sociedad resiliente, quizás por un librito que he publicado hace unos pocos días, que está disponible. Luego pondré, está disponible en Amazon para los que queráis hacer una contribución a Save the Children, un librito baratito, pero os pondré el enlace para poderlo descargar gratuitamente para los que os interese, por si os aporta valor para vuestra vida o vuestro trabajo. Vamos a hablar de liderazgo. Y bueno, en el mundo académico hay infinidad de definiciones de liderazgo, y libros sobre liderazgo hay tantos como los días del año. Pero vamos a hablar de liderazgo para una sociedad resiliente. Entonces, primero deberíamos, a lo mejor, alinearnos todos sobre qué entendemos por resiliencia, este palabra que emerge últimamente, que no es resistencia, sino resiliencia, sobre todo en estos momentos de crisis, de caos, de incertidumbre. Y la resiliencia es la combinación de la resistencia y la flexibilidad. Ser flexibles, pero ser resistentes. Si alguno no entiende bien esa palabra, viene a ser como, como sabéis, estas pelotas de goma que se utilizan para la rehabilitación, esa pelota de goma que cuando la apretas se contrae, y cuando la sueltas vuelve a su posición inicial, a su redondez. Eso es, de alguna forma, el reto que tenemos como sociedad con esta crisis del COVID-19 que nos golpea y nos interpela, que nos está haciendo mucho daño. Tenemos que tener la capacidad de contraernos, pero en el momento que pase, volver a nuestro estado natural. No necesariamente haciendo las mismas cosas. Eso es la resiliencia, la resistencia y la flexibilidad. Y para eso necesitamos un nuevo resurgir con nuevos liderazgos. Como os decía, hay muchas definiciones de liderazgo. Yo voy a dar una. Una que, además, es una persona poco conocida, poco, quizás, en el mundo de, cuando pensamos en los liderazgos políticos o sociales. Leí hace un año y medio, y lo reflejé en mis libritos, liderazgo es la habilidad de cambiar las reglas. Leadership is the ability to change the rules. Es la habilidad de cambiar las cosas, de cambiar el status quo. Eso lo dijo Rushen Robinson, que es presidente de una organización que se llama Color of Change. Es un antiguo rapero, es un empresario de color, que sin tener una gran responsabilidad pública e institucional, están consiguiendo con su organización cosas extraordinarias en los Estados Unidos, como, por ejemplo, han conseguido que los sistemas de pago de tarjetas de crédito o PayPal deje de hacer transacciones, transferencias entre los grupos de la extrema derecha de los Estados Unidos, de la extrema racial. Bueno, eso es el liderazgo, es poder cambiar las cosas, el status quo, y hacerlo por un bien mayor, y hacerlo en pos del interés general. Por lo tanto, vamos a hablar de liderazgo y vamos a hablar de resiliencia. ¿Cómo podemos maridar estos dos conceptos? ¿Cómo podemos impulsar un nuevo liderazgo que haga que nuestras sociedades sean resilientes, sean resistentes, pero sean flexibles? Bueno, vamos a ver si lo consigo. Como decía Pedro, a mí me gusta conversar. Y no voy a hablar yo desde el principio, ahora vais a hablar vosotros. Aquí os invito, en esta pantalla tenemos una serie de líderes que creo que son ampliamente reconocidos por todos. En la primera línea, Merkel, Macron, Trump, Boris Johnson, la segunda, Pedro Sánchez, Trudeau, Jacinda Arden, esta mujer, por si alguno no lo conoce, es la primera ministra de Nueva Zelanda, Bolsonaro, Almeida, alcalde de Madrid, Manuel López Obrador y Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Bueno, tenemos aquí un ramillete, una panoplia de líderes. Me gustaría que escribierais en el chat, brevemente, para vosotros cuál es el tipo de liderazgo, si identificando entre estos personajes o algún otro que queráis, pero cuál es el tipo de liderazgo que pensáis que es el más adecuado, valga la redundancia, para liderar el futuro. Escribirme el nombre, escribir el nombre porque lo veremos todos, y muy brevemente los atributos de por qué. Es decir, ¿por qué? Porque es guapo, guapa, alta y con ojos azules. Bueno, frases cortas que las podamos leer todas. Os invito a que escribáis en el chat. Vamos a ver cuál es el tipo de liderazgo que vosotros imagináis que es el más conveniente para impulsar este nuevo liderazgo pensando en sociedades resilientes. Como tenemos gente de varios puntos de América Latina y de España, creo que va a ser un ejercicio interesante y nos va a permitir ya establecer una conversación. Yo tengo la ventaja que hablo, pero bueno, voy a intentar hacerlo. Entonces, os invito a que lo hagáis. Y ya empieza a salir ahí Rafael, Merkel, seriedad, eficacia y profesionalidad. Bueno, vamos a ir leyendo. Inicio mi intervención un poco con el que yo creo, yo os he invitado a hacerlo vosotros, el que yo creo un poquito más elaborado, que creo que es el modelo, el tipo de liderazgo que necesitamos para conseguir estas sociedades resilientes. El primero es el punto de partida. Creo que es muy importante siempre tener en cuenta el contexto en el que nos movemos. Local y global, lo global impacta en lo local y lo local también en lo global. Y estamos en un mundo, apelando a aquella película Fast and Furious, rápido y cabreado, estamos en un mundo desconfigurado y altamente emocional. Quizás este es uno de los rasgos característicos de nuestra era, la desconfiguración y lo emocional. Las emociones es lo que está moviendo en este momento el mundo. Por lo tanto, mundo rápido, cabreado, desconfigurado y muy emocional. En segundo lugar, creo también que la incertidumbre, apelando también al post de una amiga, Ruth Carrasco, que escribió un post muy acertado y tomé esta expresión suya, es que la incertidumbre ha venido a ser el nuevo animal de compañía. Si alguien cree que vamos a volver a los good old times, a los viejos buenos tiempos, como están apelando los populismos, ya introduzco aquí un primer elemento, los liderazgos de carácter populista que nos invitan a volver a los viejos tiempos, a los good old times, los buenos viejos tiempos, probablemente será un mal diagnóstico. La incertidumbre ha venido para quedarse. Es la nueva normalidad de la incertidumbre. Por lo tanto, mi primera conclusión o mi primera premisa, ante un mundo altamente incierto, necesitamos una nueva cultura de la anticipación, mucho más profunda, mucho más radical. Nuestras organizaciones, nuestras instituciones, tienen que empezar a trabajar mucho más rápido para anticipar a lo que viene. Porque esta crisis, que llamamos crisis sistémica, los expertos nos dicen que se puede volver a replicar. Puede haber una réplica por el COVID en octubre o noviembre, pero el cambio climático, crisis climática, puede haber otras crisis sistémicas. Por lo tanto, necesitamos una nueva cultura de la anticipación. Para ello, tradicionalmente, hemos trabajado siempre en el ámbito de lo que llamábamos la prospectiva. Desde la cultura anglosajona, la prospectiva. Intentar anticipar el futuro. Han nacido miles de consultoras, incluso los gobiernos han establecido unidades de prospectiva económica, de inteligencia, siempre para intentar anticipar el futuro, adivinar el futuro. Y esta crisis nos demuestra que todos han fallado. Absolutamente todos los gabinetes de prospectiva públicos y privados han fallado. El informe de riesgos globales que se publica en el World Economic Forum, que se hace en enero, en enero de 2020, la pandemia no salía en ningún informe de prospectiva como uno de los riesgos. Salía el cambio climático, crisis financieras, etc. Pero la pandemia no se identificaba. Por lo tanto, la prospectiva ha fallado. Las estrategias, la obsesión por la planificación y la estrategia ha fallado. Por lo tanto, uno de los rasgos del liderazgo de nuestra época, de la que vivimos y la que viene, es que hay que aprender a vivir con eso que llamamos entornos buca. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Ese término anglosajón que llamamos buca, que yo incluso voy más allá, y creo que los liderazgos presentes y futuros tienen que preparar a sus organizaciones para liderar tiempos de caos, ya no solo de incertidumbre, sino tiempos de caos como hemos visto. Eso significa que no solo hay que imaginar escenarios pesimistas, o escenarios, planes de contingencia, como decimos en planes de negocio o en políticas públicas, sino que hay que preparar a nuestras organizaciones para seguir funcionando en un momento de caos. Por lo tanto, necesitamos una cultura de anticipación mucho más profunda y mucho más radical. Pero atención, y aquí viene uno de los elementos nucleares de lo que yo creo que es el nuevo liderazgo, y estoy viendo así de reojo algunos de los líderes que vosotros me podéis en alguno de los líderes. Para ser resiliente, para ser un líder que lidere sociedades resilientes, hay que tener humildad. La humildad de reconocer que uno solo no puede. Si esta crisis ha demostrado algo, es que no hay ni un solo país, ni un presidente, ni una potencia mundial que haya sido capaz de gestionarlo solo. Todos nos necesitamos a todos. Y algunos de los nombres que me estáis poniendo en esa lista, no han aprendido todavía, no han entendido, que se requiere la humildad de reconocer que solo no se puede. Uno de los errores graves de la política, aquí y allí, allí y aquí, es precisamente la falta de humildad. Y eso me parece uno de los rasgos característicos de los liderazgos de la nueva era. Por lo tanto, aquí ya empiezo a interactuar con algunos de los que me estáis escribiendo en el chat. Y algún otro que me interesa, como Jacinda Arden, que hablaremos de ella un poquito más en detalle. La resiliencia, por lo tanto, si solos no podemos, si hemos de ser humildes, si hemos de prepararnos para entornos de incertidumbre o incluso el caos, la resiliencia significa una nueva gobernanza. Hay que organizar una nueva gobernanza a nivel público, a nivel político e institucional, pero también a nivel privado, también a nivel de las corporaciones. Y eso significa una gobernanza mucho más sofisticada, mucho más colaborativa, que anticipo, que es el poder de la colaboración, el de las redes. Y eso significa, y es una de las premisas también para este nuevo liderazgo, que todos los liderazgos que basan su proyección en la jerarquía, en el mando y en el control, no van a servir para el nuevo mundo, o por lo menos no van a ser eficientes para el nuevo mundo. Y lo analizaremos con alguno de los líderes que me estáis comentando. Por lo tanto, humildad, solos no podemos, las estructuras o los liderazgos basados en la jerarquía y en el mando y el control han quedado obsoletos, han quedado viejos en apenas unos meses. Por lo tanto, lo importante no es ser líder o que tú seas ser líder. Lo importante es que ese líder proyecte eficiencia, como algunos comentáis en el chat, que proyecte empatía, que proyecte proximidad, es decir, que sea capaz de dar respuestas concretas a la gente en un momento muy concreto y muy difícil. No es tiempo de grandes discursos, de grandes calificativos, adjetivos calificativos, como vemos en la oratoria de muchos líderes, sino es tiempo de liderazgos eficientes, concretos, que hagan menos valoraciones y sean más ejecutores. Eso significa transitar, bajo mi punto de vista, de ese liderazgo que son tradicionalmente carismáticos hacia una cultura de la colaboración y de la innovación, con formas mucho más, como dirían los anglosajones, casual, más informales, más rápidas, más ágiles, más eficientes, que generen inteligencia colectiva, que generen más una cultura de gobernanza en red. Por lo tanto, la resiliencia, el liderazgo para las organizaciones o para las sociedades resilientes, tiene que estar basado en una cultura mucho más abierta y que esté abierta a nuevas ideas y nuevas formas. Es decir, si reconocemos que solos no podemos, tendremos que ser capaces de dar espacio a los demás. Además, esta crisis nos ha demostrado cómo la energía ciudadana, en el momento que liberamos el capital social, la inteligencia ciudadana, se generan cosas extraordinarias. Lo hemos visto en España, pero también en otros países, con el movimiento Maker, gente que de manera altruista, voluntaria, a través de las redes, se han puesto a contribuir, a hacer mascarillas, pantallas, robots. No han esperado a que las instituciones o a que sus jefes en las empresas les dijeran hay que hacerlo, sino que se han puesto de forma espontánea y de forma colaborativa y en red a dar una solución a un problema social. Eso es un ejemplo de nueva gobernanza, de nuevo liderazgo corporativo, de resiliencia colectiva y social. Por ahí van un poquito bajo mi punto de vista los tiros. Pero si hablamos de liderazgo, no podemos dejar de hablar de poder. Liderazgo y poder son dos palabras, dos elementos que son prácticamente indisociables. Yo creo que una de, como decía, esa humildad para reconocer que solo no se puede y que hay que innovar y que hay que ir a una inteligencia colectiva y distributiva, la innovación, lo nuevo, lo más fresco, la innovación no se produce en el centro, que es donde está el poder. La innovación se produce, como dicen los anglosajones, in the fringe, en los márgenes. La innovación está en los márgenes de las organizaciones y el poder está en el centro. ¿Cómo podemos hacer para construir pasarelas que contaminen a los unos de los otros? Es decir, que la innovación llegue a los centros de poder y los centros de poder se contaminen de innovación. Y eso significa una nueva forma de trabajar, como decía, una nueva gobernanza de lo complejo, mucho más sofisticada, menos institucionalizada, menos rígida en las formas institucionales, donde seamos capaces de maridar la conexión y la colaboración física y digital. Esta crisis nos enseña cómo lo digital es lo que nos permite en un momento dado seguir funcionando. Bueno, pues también los liderazgos tienen que aprender a transitar desde la capacidad de dirigir y de liderar presencialmente los equipos o los gobiernos a hacerlo en una forma híbrida, física o digital. Porque ya no se trata de gestionar personas y recursos solamente. Crisis como estas requieren liderazgos que sepan también gestionar las emociones, es decir, los afectos, las complicidades. Esta crisis, para salir de esta crisis, va de lazos, de las caricias también. Y también se puede acariciar la gente con las palabras, como veremos después. Por lo tanto, el liderazgo tiene que reconstituirse en poder. Y el poder tiene que reconstituirse también para funcionar de otra manera. Mirad, hace unos años Moisés Naim escribió un libro muy interesante que muchos habréis leído que se llamaba El fin del poder. Y Naim decía básicamente que el poder estaba sustentado sobre cuatro pilares. Tradicionalmente, la fuerza, hoy en día en entornos democráticos, la fuerza no es legítima, aunque vemos desgraciadamente en el mundo cómo la fuerza se intenta poner. Vemos los Estados Unidos estos días, la fuerza bruta. El código, es decir, la tradición, la tradición era un elemento muy importante para sustentar y legitimar el poder. Vemos en muchas sociedades, sobre todo en las sociedades occidentales, la familia, la iglesia, el padre de familia, el gobierno, la comunidad, cómo la tradición pierde fuerza. El mensaje, es decir, el liderazgo, los líderes carismáticos que eran capaces de movilizar a nuestras sociedades, cada vez tenemos menos líderes carismáticos, por lo tanto, crisis de liderazgo, y las recompensas, la capacidad de que desde el gobierno ir dando dávidas a derecha e izquierda para tener tus redes clientelares y mantener el poder. Esos cuatro elementos, como las patas de una mesa que sustentaban el poder tradicional, los cuatro están en crisis, de una manera o de otra. Por lo tanto, el poder se tiene que reconfigurar y hay que ejercerlo de otra manera. Y, como decía, esa humildad requiere que reconozcamos que en esta crisis, como en otras, pero lo que viene, una frase que me gusta mucho de Adela Cortina, que es una catedrática de ética muy conocida en España, una señora mayor de la Universidad de Valencia, una frase que escribió en una entrevista hace pocas semanas y decía, no van a sobrevivir los más fuertes, esto no es darwinismo económico o social, van a sobrevivir los que se apoyen. Por lo tanto, los liderazgos que sean colaborativos, las organizaciones que se sustenten sobre liderazgos colaborativos van a ser las que sobrevivan de una manera más fuerte. La sostenibilidad y la competitividad de nuestras organizaciones, nuestros gobiernos, nuestros países, van a sustentarse sobre ese tipo de liderazgos. Por lo tanto, el poder de la colaboración. Otro de los elementos que vamos a ver y que ya estamos viendo como chocan en este nuevo mundo que emerge es el nuevo pulso entre ser abiertos o cerrados. Una tendencia que ya venía desde atrás. Vuelve el proteccionismo. La victoria de Trump en los Estados Unidos le ha dado alas, es la primera potencia mundial, pero no solo. Hay otros líderes como Bolsonaro, como Salvini en Italia, como Orbán en Hungría, incluso Boris Johnson con el Brexit. Es decir, volvemos, hay un pulso, una tendencia de líderes y países no poco importantes, de volvernos a sociedades cerradas y hay otro pulso de los que queremos mantener ese mundo abierto. Yo creo que en el mundo digital y en el mundo hiperconectado, como hacía Pedro al principio la referencia, creo que la conectividad lo está cambiando todo. Las cadenas de valor ya no están sustentadas en el territorio, en nuestro país. Las cadenas de valor ya no dependen de un país, de una frontera o de una bandera, sino dependen de la conectividad. Las grandes, los GAFAM, los Google, Microsoft, Apple, etcétera, las grandes compañías tienen PIBs, si los comparáramos con los PIBs de los países, son mucho más importantes. Su poder no es territorial, su poder está sustentado en una cadena de valor global, de su conectividad global. Por lo tanto, creo que esta frase, que utilicé en un libro anterior, dime con quién estás conectado y te diré quién eres, creo que muestra muy bien la capacidad de liderar organizaciones públicas o privadas, políticas o corporativas en el mundo de hoy y del de mañana. Lo importante es las conexiones y la calidad de las conexiones, como veremos ahora mismo. Por lo tanto, nuevo pulso abierto y cerrado, los liderazgos van a tener que decidir si apuestan por sociedades abiertas, modelos abiertos o modelos cerrados. Evidentemente, mi modelo es un modelo abierto. Y ahí creo que el poder muta en influencia. Creo que es más importante hoy la influencia que el poder. Y no quiero adelantarme a la siguiente slide, una definición sobre el poder, porque ¿quién concentra hoy el poder? La influencia, las conexiones y las relaciones, como decía, son más importantes que ser el titular de un poder. Cuantas más conexiones, mejor, y cuantas más calidad tengan, mucho mejor. Porque esta crisis nos está mostrando quién tiene poder de verdad. ¿Cuánto poder tiene cada poder? Y la realidad es que los poderes, hasta ahora, como estaban establecidos, nos están demostrando que tienen muy poco poder. Porque el poder es la capacidad de poder hacer. Antes decíamos liderar es la capacidad de cambiar las reglas, de cambiar las cosas. El poder es tener la capacidad que la gente te obedezca, de que la gente haga lo que tiene que hacer. Es hacer cosas, transformar la realidad. Y vemos que hoy en día los poderes tienen muy poquito poder, porque el poder está distribuido, ya no está concentrado. Por lo tanto, hoy en día creo que es más importante tener la autoridad y la autoridad moral para hacer cosas, tener influencia, influir, estar en las cadenas de valor global, no solo en las económicas, sino en el imaginario colectivo de la gente, que tener, que ser el titular de una institución que teóricamente tiene mucho poder, como puede ser cualquiera de nuestros presidentes, pero que a la hora de la verdad demuestran que tienen muy poquito poder. Es decir, como decía, la realidad de hoy es que el poder está distribuido. Cada uno de nosotros tenemos un trocito de poder, algunos tienen más, algunos tienen menos, y otros creen que tienen más poder del que realmente tienen. Por lo tanto, tenemos que transitar a un mundo, o estamos ya en un mundo de conexiones múltiples en el cual no tenemos el control de la situación. Como decíamos antes, esta obsesión del mando y control creo que es de un mundo viejo. Porque hoy en día renunciar o reconocer, tener la humildad de reconocer que no tienes el poder, que no tienes el control de las cosas, no significa renunciar a dirigir, renunciar a liderar. Al contrario, esa influencia, liderar hoy en día una empresa, liderar un grupo, liderar un país o liderar el mundo, tiene que ver con la influencia, tiene que ver con eso que llamaba Josef Nye, el soft power, el poder blando, el seducir, el coordinar, el inspirar. Sí, que evidentemente el poder duro todavía es un elemento, el poder militar, el poder económico, pero hoy en día ese mundo conectado, hiperconectado y digital, el influir, el coordinar, el inspirar, es lo que te permite dirigir sin controlar necesariamente. Por lo tanto, vuelvo a la calidad de las relaciones, a la calidad de las interacciones para que tengas realmente la capacidad de liderar una organización, un país o lo que sea. Por lo tanto, la influencia y la reputación, la influencia está muy de la mano, la influencia, la autoridad, la autoridad está muy vinculada a la reputación, a la generación de confianza. Tenemos que ser confiables, los nuevos liderazgos, los liderazgos solventes, tienen que estar basados también en una cierta capacidad ética, en una capacidad de generar no solo empatía, sino confianza. Y la reputación, el capital reputacional, me parece que es uno de los elementos fundamentales que la política ha despreciado muchas veces, pero que es cada mes más importante. Las empresas lo han entendido, hoy en día hasta las empresas más importantes del mundo a las que tienen una pequeña crisis reputacional intentan reaccionar muy rápidamente. Ya saben que las empresas saben que la reputación y el capital intangible es más importante ya que cuántas fábricas o cuánto dinero tienes en tus cuentas bancarias. Por lo tanto, la influencia, la reputación es el nuevo software de las organizaciones y del liderazgo. Por lo tanto, seducir, inspirar, emocionar es mucho más importante y va a ser mucho más importante que imponer a pesar que vamos a ver todavía esa tensión entre abiertos o cerrados, entre mando y control o seducir o influir. Por lo tanto, el nuevo liderazgo para este mundo resiliente basado más en la seducción que en el mando y control creo que tiene la inteligencia social como gran recurso estratégico. Los líderes de hoy como lo veremos y algunos de los que me habéis comentado y mañana son esos que tienen la capacidad de liderar y conectar. conectar para liderar, para tener esa autoridad para liderar. El poder está distribuido, por lo tanto, la inteligencia también está distribuida y hay que ser capaces de ejercer un liderazgo en red importante. Hay líderes que han entendido que lo importante no es que ellos sean los líderes, sino que ejercen un liderazgo colectivo, que sean eficientes, que sean capaces de generar nuevos consensos sobre todo en situaciones de crisis y eso no todos los líderes lo consiguen y vemos líderes que son hoy día no solo tóxicos, que lo son, sino son polarizantes y creo que el mundo de hoy y el de mañana vamos a ver ese pulso de líderes, de los hiperlíderes frente a los líderes un poquito más colaborativos y hablaremos de eso. Ese liderazgo, ese nuevo tipo de liderazgo requiere nuevas habilidades y una nueva cultura. Nos sirven los viejos liderazgos, los líderes que nos han llevado hasta aquí, dudo que sean los líderes que nos tienen que sacar de esto hoy están, pero no lo sé si estarán mañana. Y eso requiere una nueva cultura mucho más inclusiva de la inclusividad, de la agilidad estratégica, formas menos institucionales, menos rígidas, que son de un mundo anterior, incluso del siglo anterior. Vemos instituciones con estructuras del siglo XIX con formas del siglo XX para los problemas del siglo XXI. Eso no se sostiene, hoy es importante la calidad, pero también la velocidad y la flexibilidad, la flexibilidad para la resiliencia, pero la velocidad para un mundo hiperconectado y como veíamos fast and furious, pero eso tiene que basarse sobre la calidad de los liderazgos, la calidad de las personas y de sus organizaciones. Y vamos a un mundo, creo yo, donde va a ser la pesadilla de los burócratas en las organizaciones y muchos de vosotros habéis trabajado en empresas, o estaréis, e incluso instituciones, donde el sueño del burócrata es la planificación estratégica, los procedimientos, todo perfectamente regrado. En el mundo de las empresas se le llama hoy en día controllers, creo que viene un mundo de pesadilla para ellos, no es que no haya que tener ningún tipo de control, pero tenemos que ir a un mundo donde seamos capaces de conciliar velocidad con calidad y flexibilidad y para eso la burocracia mata, todo mata la innovación, no es que la burocracia no sea necesaria, pero en su justa medida y los liderazgos tienen que también reconstruir sus organizaciones con una mirada nueva para este mundo nuevo que emerge, que es una mezcla de lo físico y lo digital, lo llamamos físico y digital. Voy a ir acabando, tengo muy poquitas ya, por lo tanto, en el mundo que viene este liderazgo para la resiliencia tenemos que proveer seguridad a la gente. En un mundo de incertidumbre donde la gente tiene miedo a perder el empleo, tiene miedo por su salud, tiene miedo por su familia, por sus hijos, hemos de ser capaces de atraer, un liderazgo tiene que ser capaz de atraer talento, la humildad de reconocer que solo no puede y el talento no lo, hoy en día el mejor talento no lo cooptas o no lo captas, no lo atraes con mando y control y liderazgos hiper fuertes, hoy en día es la libertad lo que te garantiza que atraes el talento, la conexión emocional, no es la jerarquía sino la voluntad de trabajar juntos, por lo tanto, hay que re-evolucionar las organizaciones, yo no soy un revolucionario, pero creo que hay que evolucionar, hay que re-evolucionar las organizaciones, con ese dicho que se dice fail fast fail chip, fallemos, fallemos rápido, cuanto antes mejor y además lo más barato posible, pero nadie tiene el manual, nadie lo hace enseñado y menos para el mundo de hoy el que emerge, por lo tanto, los liderazgos tienen que ensayar nuevas formas y hacerlo rápido y con el menos coste posible, y eso, para eso, la comunicación que es uno de los atributos del liderazgo, el saber comunicar es muy importante y comunicar no es unidireccional, es lo que vamos a intentar hacer, conversar, es empatizar, es conectar y es una herramienta estratégica y la comunicación es lo que te permite mantener un vínculo emocional con las personas, los discursos tienen que estar muy pensados, hoy en día las palabras acarician o golpean a la gente, porque estamos en un mundo altamente emocional, por lo tanto, es muy importante mantener la credibilidad del liderazgo pensando las palabras y los líderes tienen la obligación de pensar muy bien en este momento, siempre lo tienen que hacer, pero en este momento mucho más de cuidar mucho las palabras, como decía una frase de Steiner, la economía de las caricias, incluso en un momento como este en lo digital, el mundo digital, hemos de acariciar a la gente con las palabras, ya que no podemos darnos versos y abrazos, las palabras, los discursos tienen que acariciar a la gente, la comunicación es una herramienta estratégica. Y por último, todo esto creo que engarza con un vector muy importante, una de las grandes tensiones que vamos a ver, estamos viviendo una pandemia, pero tenemos ante nosotros el cambio climático, tenemos el riesgo de nuevas crisis sistémicas vinculadas al cambio climático, creo que los liderazgos del futuro tienen que también hacer un cambio de modelo, tienen que proponernos, tienen que proyectarnos a nuevos tipos de organizaciones, a lo que yo llamo un Green Deal organizacional, en el cual seamos capaces de gestionar con inteligencia y con eficacia el capital humano con el capital natural. Y para eso tenemos un proceso de disrupción tecnológica, pero también tenemos un proceso de disrupción medioambiental. Creo que esa es una dimensión, la dimensión medioambiental, creo que los liderazgos del futuro tienen un papel también muy importante en ese sentido. Por lo tanto, y espero haberme ceñido al tiempo, volvemos al inicio, a esa invitación que os hacía. Habéis hecho, no he podido leerlas todas evidentemente, pero sobre los liderazgos, recupero algunos, me habéis hablado de Merkel, serenidad, eficacia y profesionalidad, que se repite varias veces, Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, flexibilidad, liberal, respeto a todos, la palabra respeto, Harper, dialogante y buscador de consensos, la presidenta de Nueva Zelanda, que hablábamos abierta, positiva, llega a su gente, Carlos, Pedro Sánchez, perseverante para solucionar problemas, Bukele, juventud, cercanía, identificación, Jacinta Arden, Begoña, primera ministra de Nueva Zelanda, su capacidad de comunicar, etcétera. La presidenta o primera ministra de Nueva Zelanda sale varias veces. Bueno, yo os voy a dar un poquito mi opinión sobre esta pantalla, evidentemente, con la humildad de no querer tener la razón. Me parece que vinculado a eso que hablábamos un poco de un mundo abierto o cerrado, creo que aquí viene una cierta también tensión y colisión entre los nuevos modelos de liderazgo. Hay tres, por hacerlo rápido. Creo que hay un modelo muy peligroso y que lo estamos viendo en muchos países, que es el modelo de liderazgo populista, donde han sabido interpretar muy bien los estados emocionales de nuestras sociedades. Creo que el populismo tiene el mérito de proponer de alguna forma a la gente una confianza emocional, es decir, es de alguna forma una propuesta que viene a ser un poco una medicina para la autoestima de la gente. El populismo sabe leer muy bien el estado de ánimo de la gente, pero evidentemente tiene una consecuencia muy peligrosa, son liderazgos superpolarizadores que crispan y lo vemos en el caso de, aunque han llegado al poder de forma democrática, como lo hace Donald Trump, como lo puede hacer Boris Johnson, como lo puede hacer Bukele, que habéis comentado, también es una persona que ha llegado democráticamente de un estilo muy particular, populista y polarizante, estás a favor o estás en contra, es decir, son liderazgos que, dividen a nuestras sociedades con un discurso muy populista y en muchos casos con muy poco respeto a lo institucional, a lo institucional, ponen en riesgo algunas veces a las instituciones, esa es mi modesta opinión. Creo que hay un segundo modelo de liderazgo que es lo que llamamos el hiperliderazgo, los hiperlíderes. Esto lo ha, hay un librito, además está disponible online, que os invito a leer, que han publicado el CIDOP e ideograma, se llama hiperliderazgos, donde estudia alguno de estos líderes que está en la pantalla, donde más o menos viene a decir los hiperlíderes son líderes fuertes, pero que lo hacen dentro de las instituciones democráticas, pero que entienden que estamos en un momento excepcional y que de alguna forma han de tomar decisiones rápidas respetando los procesos institucionales, pero tensionando mucho los procesos a modo de decreto, son líderes democráticos, pero que tienen un punto un poquito cesarista, y eso lo vemos en Pedro Sánchez, lo vemos en Macron, lo vemos en algunas, sobre todo en algunas figuras, lo vemos en Manuel López Obrador, en algunos presidentes que, respetando la institucionalidad, tienen ese punto de una personalidad fuerte y quieren presentarse como los salvadores de sus referentes países o los salvadores de la patria. Un segundo modelo de liderazgo muy actual y entre el primero y el segundo también los populistas pues tenemos a Putin, por ahí, etcétera. Y luego creo que hay un tercer modelo de liderazgo que emerge que es un modelo de liderazgo y esta palabra siempre genera, lo he hecho ya en algún debate y genera una cierta controversia, liderazgos con un estilo femenino que no significa necesariamente que sean simplemente mujeres. Han salido artículos en estas últimas semanas y meses diciendo que las mujeres han liderado mejor la gestión de la crisis. Se ponía el caso de Nueva Zelanda, de Merkel, pero también en Dinamarca, en Noruega, en Islandia, en Finlandia, en Taiwán, se han puesto ejemplos en los medios de comunicación sobre líderes femeninas que no lo han hecho, francamente, no lo han hecho mal. Yo soy de los que pienso que no es un tema de género. No creo que las mujeres sean necesariamente mejores que los hombres, pero sí que el estilo de liderazgo que habitualmente podemos encontrar en líderes políticas femeninas creo que es un liderazgo que se ha demostrado más eficiente. primero porque son liderazgos que son menos polarizantes. Fijáis esos líderes más tranquilos, lo habéis citado algunos en el chat, como Almeida, el alcalde de Madrid, que ha ejercido un liderazgo mucho más empático, amable, ha generado consensos en el Ayuntamiento de Madrid, la capital de España, frente a un liderazgo femenino de su propio partido, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, auspiciada también por un jefe de gabinete que es muy de política dura, que es una mujer y tiene otro estilo de liderazgo mucho más polarizante, etcétera. Por lo tanto, no es necesariamente un tema de género, sino de estilos de liderazgo. Otro hombre que me parece que tiene un estilo de liderazgo que se adapta mejor a estos tiempos o a mi concepción del liderazgo para sociedades resilientes es Justin Trudeau, que está en el slide. Trudeau, el primer ministro de Canadá, ha ejercido un liderazgo también bastante empático. Él, en las primeras semanas de la crisis, se quedó en casa porque su mujer fue diagnosticada con COVID-19. él se quedó haciendo la cuarentena en su casa y comunicaba desde la cocina de su casa con su móvil, alejado de los rituales institucionales que vemos de Macron, de Pedro Sánchez, de Trump, siempre con las banderas, en entornos muy formales. Pues Justin Trudeau me parece que es otro estilo de liderazgo, insisto, no te voy a la palabra, más femenino, más empático, más tranquilo, y luego empezó a hacer y hacía discursos de tres minutos, mensajes mucho más cortos, etcétera. Me parece un estilo de liderazgo bastante interesante. Está Jacinta Arden, la primera ministra de Nueva Zelanda, que por cierto, cuando fue elegida fue la presidenta o primera ministra más joven del mundo con 37 años y a pesar de su juventud ha demostrado anticipación, cerró el país protegiendo a su gente, lo hizo rápidamente, y tiene un estilo de liderazgo poco hiper líder, mucho más empático, mucho más tranquilo, que está siendo muy efectivo. Es como una ciudadana más que tiene una responsabilidad de primera ministra. Hace apenas diez días, desde su coche, iba en su coche oficial, en una van, y ella con su propio móvil se grabó y difundió en Facebook un mensaje compartiendo la idea de que la jornada laboral fuera de cuatro días en vez de cinco para que viernes, sábado y domingo se pudiera hacer turismo nacional y reactivar el turismo. Y mientras hablaba con el móvil, llegó al sitio, se bajó, entraba en un aeropuerto, es decir, un estilo muy tranquilo, muy normal, muy casual, ¿no? Y está funcionando muy bien, ¿no? Nueva Zelanda es un país periférico, no es un país central, pero parece un estilo de liderazgo bastante interesante. Y luego tenemos a Merkel, que es una gran líder de un país europeo, que a pesar de que reaccionó tarde, reaccionó diciéndole la verdad a los alemanes, les dijo, nos vamos a infectar el 70% de la población, es la crisis económica más importante en toda la historia de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, hay que prepararse para una situación muy difícil. Ha dicho la verdad, Merkel no utiliza grandes adjetivos calificativos y las encuestas dicen que en caso de que se volviera a presentar, que no lo va a hacer porque acaba sus 12 años o ya 15 años de mandato, las encuestas dicen que es una líder muy valorada y que los alemanes confían en ella. Bueno, esos son de alguna forma los tres tipos de liderazgo, de una forma resumida, el populismo, los hiperlíderes y ese liderazgo un poquito, como digo yo, más femenino. A mí me parece que por acabar que si tuviera que definir un poco este liderazgo para una sociedad resiliente, yo creo que las habilidades de los líderes tienen que ser en estos momentos, con ese mundo tan emocional y de incertidumbre, la sobriedad, líderes sobrios, concisión, no grandes discursos, serenidad, no polarizar a las sociedades, las sociedades polarizadas con las emociones desbordadas son un peligro, como vemos en los Estados Unidos, ejemplaridad, capacidad empática, la empatía para acercarte, para entender la situación que viven los demás, tener una actitud correcta, ser auténticos, ser genuinos, no impostados. El alcalde de Londres también es un perfil muy tranquilo y muy femenino que dijo que se sentía vulnerable. Vamos, en muchos países o en España donde estamos nosotros si un alcalde o un líder dice que se siente vulnerable lo machacan en los medios de comunicación y la opinión. ¿Por qué una persona no puede ser genuina y auténtica y mostrar la vulnerabilidad no significa no ser capaz de gestionarlo? Pero son personas que sean tranquilos, que sean discretos, que los sientas comprometidos con tu país, con tu organización y luego que estén conectados. Me parece que es importante que estén conectados y eso no significa estar conectado no significa tener a tu equipo de gobierno en WhatsApp o como hace Nayib Bukele que es simpático pero es gobernar por Twitter. Estar conectado significa tener el pulso de la realidad de las cosas porque no solo tu círculo cero o tu gobierno te explica lo que pasa sino porque eres capaz de tener una conexión con antiguos colegas de tu colegio de tu empresa tu club de amigos tu club deportivo etcétera que te puedan dar el pulso de la realidad. Uno de los problemas de los líderes de hoy es que están conectados con la tecnología y desconectados de la realidad. Me parece que es uno de los grandes retos que tienen. Por lo tanto y acabo aquí para poder leer y para poder leer alguna pregunta creo que el reto que tenemos es apasionante y me parece que nada está escrito que todo está por hacer que todo es posible y que en vez de esperar un mesías o una mesías un gran líder que nos saque de esto creo que tenemos que empezar a construir un liderazgo colaborativo y colectivo como decía con la inteligencia social y con la capacidad de estar conectados con conexiones de calidad para construir de verdad esas sociedades resilientes. Así que muchas gracias por lo que. Muchas gracias Pao por tu conferencia la verdad que es muy interesante y bueno suscita muchas preguntas la verdad ahora me toca la difícil tarea de ir haciendo resumen de algunas de ellas. Mira te comento justo al principio hablabas de todo lo que tenía que ver con análisis perspectivo comenta Rafael Roldán que uno cree que estamos fallando en la perspectiva porque existen en la actualidad demasiadas variables y muchas de ellas no se pueden controlar solo nos quedará el poder reaccionar lo más rápidamente posible a los cambios opina Rafael y pregunta Teresa cómo mejorar nuestra capacidad de análisis perspectivo como los gobiernos cómo pueden mejorar esa capacidad. A ver yo es una respuesta relativamente rápida a mí me parece como decía que evidentemente los gobiernos tienen sus gabinetes de inteligencia en su perspectiva pero normalmente esa perspectiva está basada en inteligencia económica en información de inteligencia en la redundancia pero creo que la capacidad de perspectiva falta lo que yo hablaba la inteligencia social creo que lo más innovador la capacidad de innovar y de anticipar reside en la sociedad no reside en las instituciones creo que la mayoría de las instituciones están mal conectadas con la sociedad entonces creo que hay que ir a entornos mucho más colaborativos con información compartida en tiempo real la información el poder es poder pero hoy en día la información cuanta más información liberas más relevante eres y en ese sentido me parece el ejemplo de la lucha contra el COVID solo la colaboración de los 100 equipos de investigación que están trabajando con información compartida en tiempo real va a ser capaz de sacarnos de esta 100 equipos de investigación en el mundo que no se había hecho antes me parece que ese es el modelo me parece que la información de la inteligencia la inteligencia en mayúscula la información de inteligencia de un país es inteligencia propia pero anticipar crisis sistémicas shocks como los que tenemos solo se puede hacer con un entorno colaborativo hay que volver a hacer esa gobernanza de lo complejo a nivel internacional en el caso de los europeos el entorno primero sería la Unión Europea y luego necesitamos otro a nivel global que no es el G7 que no es el G20 y tampoco son las Naciones Unidas es decir deberíamos reinventar los entornos institucionales para tener esta capacidad de prospectiva y de anticipación insisto información distribuida inteligencia social entornos compartidos el poder de la colaboración solo con eso nos va a poder saltar soy un poco pesimista creo que los gobiernos como hay una vuelta del Estado-Nación o aparentemente creo que no lo vamos a conseguir creo que creo que lo ideal sería una colaboración más de tipo federalista de la unión y la libertad ser capaces de tejer esas nuevas alianzas precisamente relacionado con esto Luis Manuel Cuevas comenta esa cultura de la colaboración y de la innovación necesita espacios comunicativos más horizontales y pregunta Juan Fernández perdón Pilar dice ¿cómo puede la sociedad civil organizarse para cambiar la política y el modo de hacer la política? bueno yo creo que la política desborda las instituciones yo creo que está el politics y las policies politics es la política dura la política institucional la política de los partidos sindicatos etcétera yo creo que ahí hay una yo creo que hay una primera área de intervención creo que la sociedad civil tiene que tener la capacidad de 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 influir es decir eso que se decía la política es demasiado importante para que le hagan los demás por ti creo que que la sociedad civil tiene que entenderme tiene que asaltar en el buen sentido las instituciones políticas los partidos los sindicatos hay que volver a a esas instituciones para exigirles modernización que se modernicen que sean más democráticos más abiertos y más útiles por lo tanto en vez de irnos para atrás cada uno a nuestra organización creo que hay que volver a asaltarlos en pos de un bien común exigiendo una tarea nada fácil es una batalla que no es fácil es en el entorno del politics y luego creo que hay un segundo frente que es el de las policies creo que ahí es donde la sociedad civil tiene yo diría incluso más más capacidad la sociedad civil tiene que en sentido amplio tiene que convertirse en un lobby para la modernización y para la innovación de las políticas públicas es decir muchas de ellas están ancladas como decía en el siglo pasado para problemas del siglo XXI tenemos que exigir agilidad primero creatividad porque necesitamos ideas nuevas para problemas viejos pero también algunos nuevos necesitamos tramitaciones procesos ágiles respetando los procesos democráticos pero ágiles y luego necesitamos una implementación de calidad y un control una accountability un control democrático todo eso que antes lo hacíamos para establecer una política pública en cinco años o procesos de cuatro años lo tenemos que hacer en cuatro meses en cuatro o cinco meses ese es el reto entonces ¿cómo mantener ese equilibrio? no es fácil la respuesta pero creo que tenemos que tener esa agilidad estratégica también en lo institucional y la sociedad civil tiene que apretar en esa dirección pero también entendiendo que al ser los procesos mucho más rápidos manteniendo el control democrático también los tenemos que hacer de otra forma diferente aquellas políticas públicas que eran sacamos un proyecto de ley seis meses de consulta pública cinco meses en el parlamento para que luego se apruebe una política pública las necesidades de hoy no nos permiten diseñar políticas públicas en dos años cuando esa política pública ha llegado ya es vieja por lo tanto tenemos que hacer una reingeniería de procesos por lo tanto la sociedad civil tiene que volver a los entornos de política hard y apretar para también reconformar las policies y ahí la sociedad civil creo que tiene una gran labor porque las instituciones por sí solas no la pueden hacer comenta los Manuel Covas dice estas crisis del poder nos están mostrando una crisis más profunda entre la banalidad del poder del marketing con sus líderes fabricados la pobreza del discurso distante y las necesidades de una población fracturada en la cultura política hace una reflexión de Aset que decía que tenemos una crisis generacional y lo nuevo está emergiendo y pregunta qué tipo de retórica política se necesita para este nuevo tiempo bueno creo lo he intentado decir yo creo que necesitamos menos retórica y necesitamos narrativas integradoras la retórica a veces está vacía de contenido y es muy pobre en valores vemos líderes que echan 45 minutos de discurso prácticamente lleno de lugares comunes absolutamente insustantivo y luego vemos otros líderes que en 10 minutos son capaces de marcar muy bien los mensajes y hacer narrativas bastante integradoras a mí me parece lo he dicho antes creo que la responsabilidad de un líder sobre todo en el mundo de hoy es que cuando hace una intervención pública sus palabras tienen que estar pensadas y medidas tiene que ser breve breve y conciso y tiene que ser y tiene que ir a los temas a responder a los problemas de la gente creo que esos líderes de discursos larguísimos retóricos y llenos de lugares comunes que sólo sirven para los aplausos de los tuyos son bastante irrelevables eso es lo que hace que la gente desconecte de la política por eso en esos liderazgos que hemos comentado algunos de ellos no son grandes oradores no son figuras súper carismáticas pero son eficientes y la gente percibe que están intentando resolver los problemas de la gente y eso y una opinión mía personal creo que hay que respetando las instituciones creo que hay que desformalizar alguna de las formas esos rituales voy a hablar por ejemplo de la política española cuando se conforma gobierno esos rituales cuando se va el jefe del estado cada día van dos o tres líderes es decir todos sabemos en los medios de comunicación lo que va a pasar pero necesitamos una semana para que se haga el ritual de la política hasta que el jefe del estado diga quién va a ser el presidente del gobierno hombre entre siete días y cero hay un punto medio es decir hay que agilizar los procedimientos creo que hay que desformalizar creo que hay que respetar las instituciones lo institucional pero que sea un poco más normal de la vida diaria de las personas creo que la política cada vez más son un poco unos extraterrestres en entornos que poco tienen que ver con los ciudadanos por lo tanto sobriedad concisión eficiencia y que sean lo más que los podamos ver como unas personas normales gente que nos está representando no como gente que está encerradas en palacios haciendo rituales que poco tienen que ver con nuestra realidad pregunta Rafael Roldán ¿cómo encajar ese nuevo tipo de liderazgo del que nos hablas en culturas organizacionales como las fuerzas armadas de los distintos países? bueno fuerzas armadas yo creo que yo creo que es un entorno es un entorno diferente yo creo que ahí el bueno el entorno militar policial o las fuerzas policiales policiales militarizadas como hay algunas policías muchas policías en América Latina o en España la Guardia Civil creo que la jerarquía es uno de los requisitos fundamentales para que el sistema funcione vemos en situaciones de crisis y crisis muy importantes como los los cuerpos que están jerárquicamente organizados y vinculados ahí al mando y control tienen que responder los temas de seguridad yo creo que no son comparables a los procesos de participación democrática creo que el estamento militar o las policías tienen otro otro tratamiento yo creo que de esta crisis por lo menos en España hablo de los amigos que están en América Latina creo desconozco la realidad de muchos países creo que en España todo lo que tiene que ver con los uniformados sale reforzado de esta crisis uniformados militares policías pero también uniformados es decir los sanitarios todos los que están de alguna forma con las batas blancas creo que salen reforzados y creo que en el caso de los militares y la policía tenemos que garantizar los temas de orden público y de seguridad sí que hay que garantizar que el sistema funciona no nos podemos permitir que no funcione yo creo que tiene un trabajo muy importante pues vamos a ir a la última pregunta para no largarnos para no irnos más allá de esa obra que es el que da nombre precisamente a este ciclo de conferencias comenta Tomás Cruz que por qué el liderazgo populista es ahora mismo el predominante a pesar de ese perfil que nos has dado de cuál sería el liderazgo ideal porque precisamente el populista es el que ahora mismo está predominando en varios países bueno yo creo yo creo que tiene que ver como decía con la primera con la primera parte que es que estamos en un mundo altamente emocional las emociones es la energía que mueve el mundo antes decíamos es el petróleo hoy en día en lo digital decimos son los datos las emociones es lo que está moviendo el mundo yo creo que los populistas como decía interpretan muy bien los estados emocionales de la gente o sea leen muy bien los estados emocionales lo que hacen es poner encima de la mesa una oferta muy atractiva desde el punto de vista emocional como decía antes es un poco la medicina para tu estado de ánimo emocional te tocan en lo sensible mientras que normalmente no tienen responsabilidades de gobierno aunque alguno como Trump si lo tiene pero sobre todo tocan esa fibra emocional y como la mayoría de los casos no tienen esa responsabilidad institucional no tienen que maridar lo racional con lo emocional es una respuesta muy emocional también tiene que ver porque tiene una apariencia de auténticos estos sí que son los buenos estos son los míos estos son los que los que me interpelan los que me recuerdan a ese viejo mundo en el cual vivíamos vivíamos mejor y luego también porque tiene que ver mucho con la simplicidad el discurso es estamos en un mundo muy complejo y los mensajes de los populistas son muy simples además están basados en mitos en relatos en metáforas en el caso de España pues el partido de extrema derecha Vox es que desborda el franquismo no habla de la época franquista se va a la reconquista y al cid campeador es decir estamos con mitos que van mucho mucho más mucho más atrás y luego también tienen otra componente que me parece muy importante que tiene que ver un poco con la tribalización de la política con la polarización es eso que llamábamos el lenguaje políticamente incorrecto dicen dicen barbaridades y la gente dice estos son los que dicen la verdad esto es uno porque cuando estás cabreado y estás muy emocional muy emocional como cuando te discutes en un bar pues el que el que dice más gorda pues parece ser el que está diciendo la verdad mientras que los otros intentan ser políticamente correctos todo este cóctel de cosas creo es lo que hacen que que esos estados emocionales digan estos son los que realmente o los que están mejor defendiendo pero no tienen en cuenta la enorme complejidad de gestionar nuestra situación actual sino la que teníamos antes la complejidad no se puede gestionar con la el título del libro que recomendabas al principio no se olvide ah el librito resilientes mira lo voy a poner en si si entráis si entráis en en la web sostenibles.org sostenibles.org es un pequeño cignet que tenemos sobre sostenibilidad ahí a la derecha veréis el libro resilientes podéis descargar hay un hay un link y os lo bajáis en pdf y es un librito que habla sobre liderazgo seguridad y sostenibilidad en esta era de la incertidumbre un poco desgrano un poquito más en detalle algunas de estas cosas que hemos hablado y si además me hacéis alguna crítica en twitter que tenéis en twitter pues os estaré muy agradecido críticas o comentarios que pueden ser positivos negativos siempre hay que mejorar y además que sea una conversación muchas gracias pido disculpas porque intentaba aglutinar las preguntas siempre ha habido muchas intervenciones he intentado hacer una agrupación por temáticas pero es posible que me haya dejado alguna fuera porque ha habido bastantes intervenciones nada agradecerte paulo la verdad porque ha sido un placer escucharte y poder conversar contigo y es un honor para nosotros que ya sabes que esta es tu casa y siempre que quieras venir tienes las puertas abiertas muchas gracias muchas gracias a todos a la fundación y a todos aquellos que como digo queráis seguir conversando tenemos las redes tenemos twitter o cualquier otro medio linkedin facebook lo que sea con mucho gusto también con los amigos de américa latina una tierra que quiero vivir unos años allá muy profundamente o sea que un saludo también para todos los que estéis al otro lado muchas gracias mañana volveremos con otra conferencia de la hora de la ortega en este caso con carlos conlon que nos va a hablar la verdad que yo creo que va a ser también muy muy interesante porque nos va a hablar bueno en base a la a la figura de miguel ángel pues bueno como mejorar nuestra nuestra creatividad como ser más creativo entonces les esperamos para la conferencia de mañana también muchas gracias a todos y a todas hasta luego chao chao